¿Qué es esto? Es para servir doble bocha de helado. Te separan por gusto. ¿Viste? Cuando vos decís, qué gusto, vas a ir al medio, te separa y te dice, vos dulce leche y vos chocolate. ¿Cómo que no? Si tiene la forma de una bocha para este lado y la forma de esta bocha para el otro. Lo pongo así. Saco dos bochas de helado. Cortador de pasta en... ¡Ah! Estaba girando así. Mirá vos, la tecnología culinaria, las cosas que uno no sabe, ¿no? Muy bien.